Hoy voy a hacer una fiesta para que vengas conmigo No acepto ninguna excusa esta noche, te quiero solo para mí Hoy voy a hacer una fiesta, no desas con los amigos, no Voy a montar una hoguera de velas y vino solo para ti Esta noche no hay luna, ni sol, ni calor, esta noche no hay nada que hacer Esta noche se quema tu piel y mi piel, esta noche quédate conmigo Hoy voy a hacer una fiesta, una emboscada al destino Lo siento pero no puedo pasar un segundo más lejos de ti Hoy voy a hacer una fiesta para llenarte de besos tesos Solos tú y yo sin palabras, nada que decir pero tanto a la vez Esta noche no hay luna, ni sol, ni calor, esta noche no hay nada que hacer Esta noche se queman tu piel y mi piel, esta noche quédate conmigo Esta noche quédate conmigo ¡Gracias! 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 Esta noche no hay luna, ni sol, ni calor, esta noche no hay nada que hacer Esta noche se queman tu piel y mi piel, esta noche quédate conmigo Esta noche no hay luna, ni sol, ni calor, esta noche no hay nada que hacer Esta noche se queman tu piel y mi piel, esta noche quédate conmigo